Amame Amame despacio, ven por favor amor, vuela sobre el tráfico, ven conmigo, ven, que te necesito. Amame de sol a sol, apágame el volcán del corazón, amame mil veces ven y fiérdete conmigo tú también. Amame Olas doradas, cielo azul, el sol sobre la playa de Cancún, ten mis labios bésame y llévame a las nubes una y otra vez. Amor, ven amame y quémate en el fuego de mi piel, atalíciame y después envíame a las nubes otra vez. Amame 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 de sol a sol, apágame el volcán del corazón, amame mil veces ven y fiérdete conmigo tú también. Amame Olas doradas, cielo azul, el sol sobre la playa de Cancún, ten mis labios bésame y llévame a las nubes una y otra vez. Amame 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 Y quémate en el fuego de mi piel, atalíciame y después envíame a las nubes una y otra vez. Amame 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 Gracias por ver el video.